Eeeh He activado ya todas las torres De por aquí de la zona He hecho misiones secundarias He hecho algunos puestos de estos Y bueno pues Hemos conseguido cosillas Hemos mejorado cosas Creo que he desbloqueado este traje también Bueno, a ver He desbloqueado No me he creado el traje De hecho no puedo crearlo Y de hecho no tengo pensamiento De momento de crear un traje nuevo De momento vamos a seguir con el de Iron Spider Y con esa habilidad de los brazos de hierro Que yo creo que aunque cambie de traje Voy a seguir con esa habilidad Porque es la hostia Después del tema de artilugios Pues bueno he mejorado algunos Y habilidades también Tenemos ya la parte de pionero al máximo ¿Vale? Esto puede ser muy interesante Esto está yendo bastante bien Y el tema este pues La verdad es que no sé si puedo mejorar algo Podríamos mejorar algo Pero lo que más utilizo Lo que más utilizo son las minas Las bombas Los drones y la de araña normal Así que de momento no voy a subir nada de ahí Y nos vamos a ir a la siguiente misión ¿Vale? Vamos a hacer una foto de esto Ya que estamos Y como digo vamos a ir a A la siguiente misión principal Vimos que se escaparon todos ¿Veis que me están atacando? Sí Me están intentando atacar Son de seis Bueno este tío Está un poco pesado James Está un poquito pesado Me están disparando Son de los de Sable Esos que me disparan Son de Sable Sí, sí Sable Está Está vamos Está que me quiere destrozar Y de hecho Ya he hecho alguna misión Bueno Alguna Algún evento Vamos a llamarlo De Demonios contra Sable E incluso he hecho un puesto de Sable Que es un puesto pues Como un puesto de los matones de Fisk O un puesto de demonios Pero con agentes de Sable Que la verdad Para mí De momento es el más difícil A ver, a ver, a ver Hay algo aquí Hay algo aquí Que puede ser interesante ¿No? Hola, ¿qué pasa? No tenía pensado hacer esto Pero bueno Ya que ha salido Vale Va, va, va Lo tienes ahí Lo tienes ahí ¿Y ahora qué? ¿Me van a atacar? Sí Me van a atacar O al menos Van a intentarlo Vale Tengo que coger Lo primero que hay que hacer Con esta gente Es cogerle la torreta Y girarla Porque si no se lía Vale Vamos a hacerle una eliminación A este Otro más Vale No queda nadie No No queda nadie Así que Vámonos La misión que íbamos a hacer Está aquí Sí Me están Me están intentando disparar ¿Qué le pasa a este edificio? ¿Por qué este edificio? Ah, vale, 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 vale ¿Veis el mapa? Es que aparece Claro Es que será este un edificio importante Y además la misión es aquí Por eso en el mapa Aparece ahí como un icono raro Vale, capitana Ya veo todo Ponme al día Rino está atacando La comisaría del Upper West Side Electrola del Upper East Side Hay que hacer algo Ve a cualquiera Las dos están igual de jodidas Vale, vamos a ir a esta Que parece que está un poco más cerca Eh, no sé si tendrán algún tiempo Pero Necesitamos ayuda Necesitamos ayuda en el local De Fertín del Norte Dentro de veteranos de Harlem ¿Qué pasa? Presos de Riker Exigen comida y suministros El personal se ha trincherado dentro Pero necesitan ayuda Miles y yo vamos para allá A ayudar con su evacuación No hagáis nada Hasta que lleguen Nos veremos en casa Me parece agotado Espero que no esté Tengo que ayudar a Yuri Y luego ir a Sargent Eh, bueno Ya veis que Llevamos por aquí Y nos ataca todo el mundo Bien Electro y los demonios Están acorralando a mis hombres La cosa está Complicada Lo entenderás cuando llegues Yuri Watanabe Maestro del Suspense Pues Vamos a ver Que nos separa esto Si, si Los de Save the Nine Que estoy intentando ayudar A que Electro no la lie Y me están atacando Es que es increíble Vale, voy a ir por arriba Y míralo Esto no va a hacer Los transformadores cargan el edificio Atrapando a la policía Yuri, complicada es quedarse con tú Voy a intentar desactivar los transformadores Y liberar a todos Aunque lo consigas Necesitarán tu ayuda con los demonios Para eso vengo Para encargarme de los problemas eléctricos y demonios Vale Y equipar el lanzatelarañas ¿Para qué? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tengo que destruir los transformadores Madre mía Bueno, he cogido eso No sé si va a servirle algo Vale, 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 vale Me quedo con la idea La idea es reventar a los demonios Y después reventar a los transformadores Vale Me quedo más Hostias Vale, tendría que haberle hecho Una eliminación a este Oye, tío ¿Por qué no se la ha hecho? Tío, estoy como Está como muy lento Spider-Man, ¿qué te pasa? Vale Madre mía, casi me he matado Pero tío, ¿quieres morirte ya? Joder Vale, vamos a tirar en este ya Vamos a recuperarnos de la salud Y vamos a reventar esto Madre mía, eh Ha costado, eh Hostias, me han metido en un cohetazo Vale ¿Quién me ha tirado de eso? Es que no sé quién me está disparando ahora mismo, la verdad Quedan dos transformadores Creo que uno lo lleva al helicóptero Eh, no sé quién me está atacando Pero bueno Tendré que ir a por el transformador Uno lo lleva al helicóptero colgando Vale, a ver si consigo pegarlo al suelo Sí, he conseguido pegar al gorila al suelo Vale, perfecto Eso es una nueva habilidad Que es de lanzar a los gorilas Cuando están enredados Que eso, la verdad es que es bastante útil Voy a darle a esto No sé si quedan más por aquí Sí, hola Adiós ¿Pregúndeme ni más? No, no parece Ahí está Vale, 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 vale Me voy a ir de ahí Eh, ¿dónde está el que queda? No tengo para recuperarme, no puedo recuperarme ¿Dónde está el transformador que queda? No sé dónde está la verdad ¿Me han dado? No he visto en ningún momento la letra que me fuesen a dar Creo que estaba ahí abajo Creo que estaba ahí abajo Vale, yo lo estaba buscando arriba y no lo encontraba Eh, a ver, estaba uno de vida Seguramente iba a morir antes o después Pero no he visto la letra que me fuesen a disparar ahí Hola, buenas ¿Por qué me han quitado ya casi toda la vida, tío? Es que los demonios están bastante rotos, eh Tú quédate ahí, quédate ahí pegado Vale ¿Quién me tiró todos esos coines, tío? No sé, pero voy a reventar eso ya Voy a reventar eso ya Aunque no sé si el helicóptero así va a caer Me gustaría pillar el helicóptero Vale, el helicóptero se va Vale, el helicóptero era lo que más estaba molestando realmente Vale, tengo que... Vale, vamos a... Pillar eso Vale Vale, 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 vale Vamos a enganchar a ese Uf Madre mía, hemos esquivado a este y menos mal Porque si no... Este me mete muchísimo, tío Vale Recupera, recupera, recupera Porque madre mía Este... El espadachín este o lo que sea Es bastante complicado, eh ¿Te quieres ir ya de aquí, tío? Inútil Vale Vienen más, tío ¿En serio? Venga, revienta ya a ese transformador Vale, parece que aquí ya no quedan más Vale, el otro transformador Que no habíamos visto Es el que está ahí abajo Buena, pues por abajo Hay que reventar a los francotiradores, tío Esos son los peores, eh Eso junto con los espadachines Venga Ahí está Buenísima A ver, se la tiramos Ahí está Perfecto Por cierto Vamos a sacar los brazos de hierro, ¿no? Tío Joder, tío Mira que he estado jugando antes He estado reventando con esto Y voy ahora y no lo uso Soy increíble Vamos a tirarle esto Y vamos a reventarlo Ahí está Vale, queda uno más Eh, eh, eh A ver Peter Intentando acercarte ahí Vale, vamos a recuperar lo que podamos Y es que queda hasta aquí arriba, ¿no? Sí Efectivamente hasta aquí arriba Vale Vale, necesitamos engancharlo ahí Vale Perfecto Perfecto Porque nos olvidamos ya de este Que es bastante pesado Y a ti te vamos a coger Y te vamos a lanzar para allá A ver si te quedas pegado al suelo, tío Y no te volvés a levantar Vale, listo Los policías son libres Pero los demonios no se retienen Tengo que ayudar Pues nada Pues a reventar demonios Vale, tú quédate al suelo pegado Y tú ahí al cáncer Vale, mira A ti te voy a hacer una eliminación Porque veo que me la vas a liar Con el escudo Y con todas esas mierdas Vale, mira Los espadachines estos son Son lo peor, tío Joder, tío Buah Son Son bastante complicados Vamos a ver si tirándole minas Tío, es que No le puedes tirar minas tampoco Vamos a tirar unos drones por aquí A ver que tengo una manilla aquí Porque Esto está bastante complicado No sé quién me ha dado No me preguntéis quién me ha dado Porque no tengo ni idea Venga, venga, venga No puedes esquivar aquí Todas las bombas y todo, ¿sabes? Tu chetado tiene que tener un límite No sé si lo habéis fijado en el detalle Que he cogido la puerta Y he enganchado al tío ese también He enganchado al tío que estaba en la puerta Vale Sería un detalle que me recuperase la vida completa ¿Sabes? Sí, tenemos que acabar con las comisarías rápido Pero tampoco Tampoco me ponen un tiempo Así que entiendo que no hay No hay problema si me lo tomo A ver, no me lo voy a tomar con calma ¿Veis? Estas punterías que estoy haciendo No las estoy haciendo a propósito, ¿vale? No sé quiénes eran esos Que han estado disparando Pero si ganan de Sable Ya saben dónde pueden ir ¿Ves? No sé quiénes eran esos ¿Veis? ¡Veis! 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 Los antiguos inquilinos de Raike van a por las barricadas policiales. Voy a igualar las cosas. Adelante. Si las barricadas caen, la gente de dentro estará en peligro. Vale, pues nada, pues habrá que reventar a esta gente. Vale, a ti no te voy a hacer una eliminación. A ti, mira, a ti con el escudo sí, para no perder tanto tiempo. Y a ti te lo voy a hacer también. Ahí está. Listo. Hola, buenas. Estáis todos fuera. Sí, 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 sí. Estáis todos fuertísimas. Vale. Estos son bastante más fáciles que los demonios, ¿eh? Eso es una realidad. Los demonios meten bastante más. Tú, ven para acá. Vale. Con esto, tenemos esto listo. Vale, venga. Ojo, cuidado con el de los látigos, ¿eh? Cuidado con el de los látigos, que sí que la puede liar, ¿eh? No, quería hacerle la eliminación a el de los látigos. Dime que puedo hacer otra. No, pero... Pero hazte... Hazte la del de los látigos. Vale, el de los látigos no sé dónde está metido, pero ese... Va a ser un problema seguro. Vamos a tirarle esto. Vale, por lo menos lo tenemos ahí entretenido un poco. Vale, esto no le afecta. Una bombada, quizá. Dos bombas, tres bombas. Tío, algo te tiene que afectar. No me jodas. Vale, 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 vale. Los drones, los drones le afectan. Ahí está. Perfecto. Y nos vamos a la última. Vamos a recuperar salud, lo que pueda. Vale, vamos a tirar unas minas por aquí, ¿no? ¡Hostias! Joder, la bomba. No veo una mierda. Vale, vamos a coger a este. Lo vamos a enredar. Vale. Vale, vamos a reventarlo. Hay que reventarlo. Venga, ¿te quedas ahí enganchado? Bien, perfecto. ¿Más? Vale, pues nada. Pues ahora están arriba. Hostia, se han metido el cohetazo entre ellos, tío. Increíble. Vale, queda este. Hostia despejada. Vale, hostia despejada. Vamos a por la siguiente. Vale, es que estoy aquí en esta hostia. Me están intentando disparar desde otra. ¿Sabes? Es increíble. ¿En serio? Hay formas más fáciles de pedirme un autógrafo. ¿Quién decidió que era buena idea darles jetpacks a esta gente? Dios, que estamos en el mismo equipo. Al menos esperad a que acabe con los presos para atacarme. Joder. Madre mía, los de Seagull ahora, ¿sabes? Los que faltaban. ¿Quién más se siente un poco como en 1984? ¿Solo yo? No, no, si al final el Seagull va a estar aliado con esta gente, ¿eh? Yo no descarto eso, ¿eh? Voy a ocuparme, voy a ocuparme de esta gente, que son más fáciles. Y después nos iremos ya con Seagull. Puff. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Madre mía, pero... Pero, tío, que no paran de tirarme misiles y de todo. Pero, tío, pero, tío, pero, tío, pero... Pero que es imposible, chaval. Pero, ¿veis visto? La que me están nadando ahí. Que no paran de llegar mis cohetes de todas partes. Madre mía. Bueno, 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 bueno. A ver, a ver. A ver cómo lo hacemos. A ver cómo lo hacemos. Igual me olvido de esta gente y me voy directamente por los Seagull, ¿vale? ¿En qué punto estamos? Estamos en el punto de liberar a azoteas, ¿vale? Vale. Vale. Esta azotea está despejada. Vale, antes, en cuanto he despejado dos, ha sido cuando ya se ha empezado a ligar. ¿Qué quieres que te uniré ese envidio? Vale, vamos a tirarlo. Vale. No, no vamos a tirarlo porque vienen dos ese. Igual. Vale, vamos a hacerle una eliminación a este. Al menos esperad a que acabe con los presos para atacarme. Vamos a hacer otra a este. Alguien más se siente un poco como en 1984. ¿Solo yo? ¿Nadie más? Que sí, que sí, que muy buenas. No, no, pues me ha dado el tonto este. Vale, vamos a coger el coheto, se lo tiramos a este. Y este de fuera. Y tú vas fuera ahora también. Vale, creo que hay gente de Seibold. Sí, hay gente de Seibold. Vale. Me los tengo que quitar de en medio. Ya. Vale. Vamos. Vale. Voy a coger y voy a reventarlo ya, tío. Madre mía, chaval. Vale, vamos a subir a este edificio. ¿Dónde está? Ahí. Vale. Fuera. Vale, ahora sí, joder. Ahora sí me los esperaba y más o menos, bueno. Más de Seibold, tío. Es que... ¿Habéis visto eso que tiran, tío? ¿Sea mierda que tiran? Hostias. A ver, ¿cómo puede ser que me tengan fijado? Es que no tiene sentido. Me tienen fijado. Estás abandonando la misión. ¿Qué dices, tío? Me tienen fijado en un lado. Vale, con el cohete. Me muevo. Me disparan el cohete. Y es como si... Y me sigan teniendo fijado perfectamente. Madre mía, ese es el cohete. Venga. Creo que solo queda este. Tú, ven para acá. No, no. No estoy abandonando la misión. Tranquilo, tranquilo. Sigo en la misión, sigo en la misión. Uf, madre mía. Vale, y eso está para allá. Gracias a Dios. Te necesitamos en el centro de veteranos. ¿Dónde estás? Me han entretenido. ¿Estáis bien? ¿Qué ocurre? Los presos han provocado un incendio. Hemos sacado al personal, pero Miles y May están atrapados dentro. Intento encontrar la forma de llegar a ellos, pero se está extendiendo. Quédate donde estás, MJ. Ya me ocupo yo. Mierda. Vamos, Pete. Vamos. Vamos, vamos. Y vamos mientras los de Sable no paran de dispararme por toda la ciudad. Es increíble. Vale, 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 vale. Se está liando, ¿eh? Se está liando. Vale, 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 vale. Vamos por arriba. Y a ver qué pasa ahí. Los bomberos están de camino y he encontrado una salida de incendios. MJ, ni se te ocurra. No quiero tener que rescatarte a ti también. Peter, no lo haces. Espera la ayuda. Pues Peter lo ha hecho. ¡May! ¡May! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Te tengo! ¡Aguanta! Tío May, ¿estás bien? ¡A la ventana! ¡Está lejos! ¡Un momento! ¡A ver! ¡Agarráos! ¡Venga pedazo de... ¡Venga, May! ¡Venga, May! ¡Te tengo! ¡No! ¡Es mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miles! ¡Vamos! ¡No! ¡Te tenemos! ¡Te tenemos! ¡Te tenemos! ¡Ojo, Miles! ¡Dije que Miles iba a ser clave! ¡Ha sido clave! ¡Ha sido clave porque ha salvado a Spiderman! ¡Ya está! ¡Es clave! ¿Está bien, May? Todos están a salvo. MJ, si no fuera por ti y por Miles, ahora estaría... Tan muerto como lo estaría yo las ocho veces y media que me has salvado. Estoy segura de que aún te debo un par. ¡Qué graciosa! ¡Eh! Siento haber fastidiado las cosas. Es que... Es difícil ser siempre la tamisela en apuros, ¿sabes? A veces quiero ser yo la heroína. Siento haberte hecho sentir que no podías ser algo. Aún, compañeros. Siempre. ¡Eh! No sabía... Si la querías con gas... Sin... Mineral... De manantial... Así que... He traído... Una década. ¿Interrumpo algo? No. MJ, la señorita Watson y yo hablábamos sobre qué hacer. ¿Hacer qué? Eso es. La ciudad está en peligro. Tenemos que ayudar. Hay que darlo todo. Muy bien, tú mandas, jefe. Vale. Divide y vencerás. Señorita Watson, necesitamos un antisuero para el aliento del diablo. Oscorp está desarrollando algo, pero no podrán mantenerlo a salvo de Octavius. Tenemos que encontrar la cura y protegerla. Buscaré algunas pistas. Miles, necesito que estés al tanto de todo lo que pase, Castillo. Si algo va mal, llámame. Tenemos que mantener a la gente de allí a salvo. Vale, entendido. ¿Y tú qué harás? Una banda de locos disfrazados está haciendo pedazos la ciudad. Voy a hacerles una visita. Vale. Eh, espera. ¿Cómo puedo llamarte? O sea, tienes... ¿Llevas un móvil en uno de tus bolsillos o algo así? La señorita Watson te dará mi número. Buena suerte. ¿Su teléfono? ¿Eres la novia de Spiderman? Molaría un montón si... Vamos, Sherlock. Enséñame qué aguas tienes en ese bufé libre. Miles nos marcha, ¿vale? Ahí está el tío. ¿En serio estábamos en una base de Fisk? Sí. Estamos justo encima de una base de Fisk. Parece que la ciudad está un poquito más controlada. Miles está observando a Festín y MJ está rastreando una cuba. Para el aliento del diablo. Me toca centrarme en encontrar a Otto y detener lo que sé aquí aplanar. Yuri, tenemos que empezar a rastrear a los peces gordos. ¿Alguna pista de Octavius? Yuri, en este lugar los hombres de Fisk llevan bultos sospechosos. O armas. Sí, son armas. Claramente. No puedo hacer una redada de bultos. No sé por qué, pero me da que el orden público va a verse alterado. Todo el mundo es un estímulo. Ori, Edmund, la magia y todos los patrán, Karen. Eso sí, cuando el jefe salga, todo será más malo. Todo el mundo sabe quién es Quinty. Saben que deben tenerle bien. Cré, ya os entiendo. Vale. Y va a activarse la siguiente misión de la historia. Pero bueno, al meterme aquí, pues no se ha activado. No es un problema. Ya se activará. Ya se activará, pero vamos a hacer esto ya que estamos aquí. Una cosa es que por mucho que hagas la primera oleada en sigilo, la oleada 2 ya tienes que empezar a meterte aquí fuerte. ¿Vale? Solo se puede hacer la primera oleada en sigilo. Pero bueno, si te quitas eso, pues eso es lo que te lleva, ¿no? Vale. Creo que lo vamos a poder hacer entre el sigilo. No parece difícil. Bueno, hay una zona en la que hay tres juntos. Ahí quizás sí que se puede liar un poco más. Pero aquí vamos de momento sin problemas. Voy a subir por aquí. ¿Veis? Hay dos aquí. Hay uno aquí que tú... Venga, tú te vienes aquí también. Vale, perfecto. Tío, para mí se debería de poder hacer. Te debería dejar la posibilidad de hacerlo todo en sigilo, la verdad. Creo que sería más realista, ¿no, tío? Si haces la primera en sigilo, ¿por qué los que vienen después se tienen que alertar? Es algo que no me termina de gustar, la verdad. Vamos a enganchar a este. Nos quedan cuatro, creo. Hay dos ahí. Habrá que tirar algo para distraer. Con eso se alerta uno, los dos... Vale, solo se ha alertado uno, ¿no? Vale, sí. ¿En serio? Veis, es lo que digo. Empieza la oleada dos. Empieza la oleada dos antes de que termines con la oleada uno. Cosa que no sé por qué es así, la verdad. Y en cuanto empiezo la oleada dos ya, como que te han visto. No sé, es un poco... Es un poco raro, tío. Si no me han visto, no me han visto, tío. Y si vienen más, pues... Pues vienen más, pero no me han visto, tío. Es que una cosa no quita la otra. No sé, al menos yo así lo veo, ¿eh? Vale. De todas formas, estos son matones de Fisk. Los más problemáticos son los demonios, ¿vale? Realmente, si no hay demonios... De hecho, los demonios y los prisioneros, estos nuevos... Diría que son más difíciles que los matones. Diría que sí. Vale. Tú tenías que darme, ¿no? Tú tenías que darme, tío. Estábamos haciéndolo perfecto y tenía que darme el tonto a las tres este. Vale. Vale, vamos a hacer otra eliminación aquí. Otro más aquí. Otro más. Ahí está. Tengo que irme, que si no, me enganchan. Vale, me han tirado una bomba. Pero vamos, que... Vamos a activar esto, ¿no? Vale, 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 vale. Esto es mejor para meter cuando haya muchos enemigos a la zona. Pero bueno, como tampoco nos está costando mucho... Os he pensado que se podía activar ahí. Vale. Vale, quería acercarme a él y no engancharlo, pero bueno, da igual. Vale. Me ha dado ese, tío. ¿En serio me ha dado? ¿En serio me ha dado? Tío, deja de darme. Inútil. Hostias. No me ha dado tiempo de esquivar a ese. Vale, tampoco hay que preocuparse que, de momento, vamos bastante bien. De hecho, no me he fijado cuántas horas quedan, pero no tienen que quedar muchas. No, vale. Joder. Esto es el escudo. Esto es con el escudo. Meten demasiado, ¿eh? Vale. Estoy a 40... Estoy a 40 de salud, que es una tontería, ¿eh? Vale. Vale, sí, sí, sí. No, no, sí. Puede llegar a ser un problema, ¿eh? Vale. Se ha metido ahí entre ellos. Ojo, no me ha dado tiempo de esquivar a este. Pero vale, igualmente hemos recuperado bien de vida, ¿eh? ¡Listo! Ah, vale. Era la última ya. Pensaba que iba a durar más, ¿eh? No ha durado mucho, tío. Ha sido fácil. Ha sido fácil. Estas son fáciles. Los demonios, los de Sable, son los más complicados. Digamos que los de Fisk son los más fáciles de todos, ¿eh? Sin ningún tipo de dudas. Vale, pues listo. Pues tenemos esto listo. Es lo que digo. El Sigilo, al final, no te vale de nada. Bueno, te vale para quitarte la primera oleada así un poco más fácil. Pero el resto después se te va a la mierda con... Con esa gente. En fin. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. ¡Tracks! ¡Adiós!